Muy buenas, ¿cómo están? Esto es One Piece Pirate Warriors 4, la saga de Musou y acción de One Piece, basada en el manga y anime de Eiichiro Oda, como dice ahí, como se la mamaría ese genio japonés. Sí, estamos de acuerdo, vamos a arrancar los primeros minutos y ver si por lo menos trajeron algo nuevo, porque últimamente son todos iguales estos juegos de Pirate Warriors. Ya el 3 me decepcionó un poquito, bajó la calidad, ya era siempre el todo lo mismo, repetitivo, creo que habían agregado un par de escenarios nuevos de la historia principal. Pero después era siempre lo mismo, avanzar, golpear los mismos modelajes de los personajes y diseños, algunos escenarios incluso repetidos, la misma música, la misma todo. Obviamente Bandai Namco a lo largo de los años va reciclando todo para usarlo para juegos más completos. Este es el primero que se hace exclusivamente para la nueva generación, así que supongo que tendrá algunas mejoras importantes, la calidad visual va a ser mejor por el motor gráfico que utilizan. Y vamos a ver cómo arranca este título que está disponible para Play 4, Xbox One, Switch y PC desde hoy mismo 27 de marzo. Día 12 de la cuarentena, estamos en Argentina, en la cuarentena, viviendo un momento único e histórico en el país, quizás en el mundo también. Ok, estamos con Kid, está peleando. Por lo que vimos en los avances van a inventar una historia nueva para la isla de Wano. Honestamente yo con One Piece me quedé cuando salen de Whole Cake, justamente ahí me quedé. Así que no tengo idea si esto es inventado o es parte de la saga que actualmente se está emitiendo todavía. El manga está más adelantado, sin embargo el anime no lo alcanzó y le queda bastante que adaptar todavía. Bueno, por ahora estoy viendo lo mismo de siempre, es machacar botones, derrotar a una absurda cantidad de enemigos en pantalla. Lo bueno por lo que podemos observar es que el quilombo no hace que se caigan los frames ni nada por el estilo. Vamos que Kid se me está escapando. Kid, uno de los personajes que conocen en el... Antes de ingresar en el... Ah, ya me perdí todos los nombres. Yo agarro así One Piece. Como soy una ansiosa mierda no puedo ver un capítulo por semana porque me volvería loco. Yo lo que hago es... Pará, estoy más perdido. Ahí va. Yo lo que hago es acumular por lo menos 40 episodios y fumármelos todos de corrido. Por lo tanto, obviamente hay nombres y detalles que se me van escapando. Me acuerdo, obviamente, de lo más importante, pero hay cositas que se me olvidan. Así que Kid, sí, sí, me acuerdo donde apareció. No me acuerdo del Red Line. Antes de entrar al Red Line era... Aparece Trafalgar Law, Kid y un par de personajes más como Capone. Que después van tornándose más importantes en la trama. Todos, todos ellos van apareciendo en el camino de Luffy y compañía. Interesante que hayan empezado el título así. Por lo menos le da un poco de picante al asunto. Porque si empezaban otra vez con el arco de Zoro. Después el arco de Usopp, Sanji y así. Todo otra vez lo mismo. Yo ya lo tiraba a la mierda. Honestamente, me cansa un poco que repitan siempre todo. Pasaba igual lo mismo con los juegos de Dragon Ball. En especial con el Budguide Tenkaichi 2 que repasaba la historia, pero arrasca tabla. Perfectamente repasada. O sea, lo cual era hermoso. Pero si ya venías de jugar los anteriores, quizás ya pinchaba un poco los juegos. Obviamente, si nunca jugaste un Pagrad Warriors, arranca por este. Porque va a ser de mayor calidad el que tenga la historia más completa. Etcétera, etcétera. Destrucción, ataques poderosos. Algunos edificios... Ok. Algunos edificios que pueden hacer volar. Ok. Destruye la barrera y abre una ruta. Bueno, vamos a hacer eso. Muy bien. Luffy, con sus ataques devastadores, no hay nada que se le pueda poner en el medio. Vamos a seguir por el mapa. Mapa pequeño y bastante lineal. Pueden verlo abajo a la derecha en la interfaz de la pantalla. Bastante pequeño. Igual, obviamente, cuando ya empezamos a entrar en los niveles que resumen los arcos completos. Hay escenarios grandes, laberínticos. Lo que perdió un poco la saga Pirate Warriors es... La saga empezó con el primero, obviamente. Que traía algunos pases o niveles diferentes a la mesa. No era todo Musou. De hecho, los Musou eran unos niveles especiales que aparecían cada tanto. No todo el tiempo. Ya derrotamos a los minibosses. Claramente, esto no es Sekiro. Esto no es Bloodborne ni Dark Souls. Lo que tienen los Pirate Warriors... Obviamente, lo estoy jugando de la dificultad normal. Por ahí, si querés más desafío... A la concha de su madre apareció. Grey Big Mom. Si querés más desafío, ponerlo en difícil. Porque, obviamente... Así no tiene demasiada dificultad. No tiene demasiada emoción. Es solo machacar botones. Repasar la historia. Correr un poquito. Y, sobre todo, lo más valioso... Usar a todos tus personajes favoritos de One Piece. Porque lo que tienen los Pirate Warriors es que... Te van permitiendo usar a todos... Hoy estoy trabándome, pero... Zarpado, ¿eh? No sé qué me pasa. La cuarentena me tiene muy mal. Me tiene alimentándome mal. Bueno, eso lo hago siempre, en realidad. Me tiene sin hacer ejercicio. Bueno, nunca hago ejercicio. Pero, sobre todo, me tiene jugando muchos jueguitos. Que es lo más valioso. Aprovechar el tiempo en casa. Sabemos que es un tiempo complicado. Pero, por lo menos, tratar de usarlo para descansar. Para hacer cosas que nos gusten dentro de casa. Hacer contacto humano con la gente con la que vivimos. La familia. Y, etcétera, etcétera. Obviamente, todos estamos conectados digitalmente. Así que, estamos acá mandándonos abrazos virtuales. Como el que les doy en este mismo momento a cada uno de los que están mirando este video. Muchas gracias siempre por estar del otro lado de la pantalla. Para mí, es hermoso que decían ponerle click a mi video y escucharme. Seguimos acá peleando codo a codo con Kid. En One Piece Pirate Warriors 4. Que, por ahora, no veo que tenga muchas mecánicas. A ver, vamos a ver los movimientos especiales que nos indicaron. Ahí en la pantalla. Con R1, más cuadrado, círculo, triángulo. Con todos los botones podemos desatar ataques especiales. Tengan en cuenta que con cada personaje también ocurre esto. Así que es impresionante la cantidad de movimientos y animaciones que tienen los personajes. Eso es un laburo muy valioso. Como dije, Mind My Nanko y Omega Force van reciclando, obviamente, todo de los juegos anteriores. Pero, aún así, miren la cantidad de tipos que salen de ahí. Esto es una locura. ¿Qué carajo? Esto es una locura. Todo está impresionante que se la esté bancando en un juego sin ningún tipo de problemas. Miren eso. Miren eso. O sea, what the fuck. ¿Cómo entraron tantos tipos en ese camión? Si no ven que... Ah, no es un camión. Es una casa. ¿Qué es la llave camión el chabón? Si One Piece es sobre piratas. ¿De qué camión me habla el chabón? Big Man se está calentando para el carajo. Y hay que darle una golpiza nomás. Bueno, vamos a intentar darle una golpiza a Big Man. Con esto, probablemente, terminemos este video. Los primeros minutos de One Piece Pirate Warriors 4. ¿Dónde lo podemos encontrar? En todas las plataformas actuales. PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC. No lo van a encontrar en Google Stadia, por ejemplo, ni en Game Pass. Pero sí está en todas las plataformas para adquirir. Pero, obviamente, tiene como casi todos los juegos de Bandai Namco. Algunos regalitos para quienes hayan ordenado. Tiene trajes nuevos, personajes extra. Para quien adquiere el pase de temporada. Van a ir adquiriendo un montón de contenido más. A medida que pasa el tiempo. Bandai Namco suele seguir agregando personajes a casi todos sus títulos. De hecho, han anunciado justo ahora nuevos personajes para Taken 7. Para Soul Calibur 6. Que son juegos que ya llevan años. En el mercado. Así que, desde ese lado, la empresa nipona siempre comprometida con su público. Como verán, la barra de vida está completamente llena. Y yo ni siquiera estoy prestando atención a lo que hago. O sea, me dejé golpear un montón. Es un juego simple, relajado. Como dije, estamos en dificultad. Normal, eso no quita que... Es un juego para machacar botones y nada más. Parece que los muchachos están agotados frente al imbatible poder Big Mom. A la... Verga. Y ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Personaje que yo todavía no he podido ver. Kaido. O sea, sí, lo hemos visto en varias apariciones. Pero recién ahora en la saga que viene, que ya está emitiéndose. Como dije, pero yo no llegué. Es donde Kaido hace su aparición estelar en la serie. Personaje que parece es ultra recontrapoderoso y muy temible. Y ahora en el juego... Bueno, es bastante grandote y todo, pero... No da mucho miedo que digamos... ¡Se viene el G.R. Ford! ¡Esto es lo que quería probar! Bueno, bien. Finalmente podemos usar el G.R. Ford de Luffy. Que en One Piece Pirate Warriors 3 todavía no estaba listo. Es más, creo que cuando salió el Pirate Warriors 3 también inventaron... Todo un arco para... Dressrosa, no me acuerdo el nombre. Porque todavía estaba la serie en emisión y obviamente inventaron un final alternativo que fue una cagada. Pero... Bastante bien. Por lo menos cumplieron con el deseo de uno de poder jugar en Dressrosa en ese momento que estábamos todos remanija. Con ese arco que estuvo muy bueno, muy largo y muy copado. Como dije, van a hacer lo mismo ahora con la Isla de Wano. Hay un arco inventado. Yo calculo que por la locura que es este mini nivel... Esto también está todo inventado. Dudo que pase esto en la serie. Tipo... Llegar al nuevo arco y que ya estén peleando con Big Mom. Y con Kaido. Así que... ¡Hasta acá hemos llegado! Esto fue One Piece Pirate Warriors 4. Lo pueden encontrar para Playstation 4, Xbox One, Switch y PC. Veremos si Luffy y Kid tienen un poco más de suerte contra Kaido. Lo dudo mucho. Hasta la próxima.